Ok máquinas Quiero que este sea uno de los vídeos más cortos y más reveladores que hayáis visto Quiero explicaros algo que os va a cambiar la vida Seguramente algo que no os sepáis El mundo no sabe esto porque el mundo está atrapado en las cosas del mundo ¿Qué son las cosas del mundo? Las noticias, el miedo, el dinero, los problemas, las fiestas, las drogas, el sexo, los empleos Ven todo negativo Eso es el mundo Entonces El ser humano Tiene dos maneras de operar Déjame explicártelo de manera simple Imagínate que Que un coche tiene dos modos Modo Eléctrico Que va con el motor eléctrico solo Y modo sport Que usa El motor de gasolina Completo Y es simplemente básicamente como Clic, clic Cambia de uno a otro Es o uno O otro ¿Vale? Entonces así es el ser humano Pero el ser humano tiene dos modos Y es modo carne Modo mortal Digamos El modo carne, modo mortal Modo mundo Y luego tiene El espíritu El objetivo es Operar Del espíritu Siempre Casi siempre Hay veces Que por mucho que operes del espíritu Te va a tender a irte al modo carne Pero vas a tener que rectificar Porque el mundo ataca Dejadme Explicaros Cuáles son las obras ¿No? Cuáles son los resultados De operar En el modo de la carne En el modo del mundo Relaciones sexuales Fuera de tu matrimonio Orgías Prostitución Todas esas cosas Son Una obra De operar De ese modo Miedo Ira Enfado Envidia Ansiedad Estrés Depresión Y la lista sigue La lista sigue Escasez Crisis existenciales No saber El por qué las cosas Y ahora vamos a ir a Obras Resultados De que estés Operando Desde tu espíritu Amor Paz Bondad Paciencia Dominio propio Fidelidad Como podéis ver Operar Del Espíritu Te lleva a la vida A vivir Se pone a la piel De gallina Ahora mismo Y operar De la carne Operar Del mundo Operar Podemos De terminar Carne Mundo Ego ¿Vale? Podemos ponerlo Todo en la misma El modo Lo puedes llamar Como tú quieras Algunos vais a entender Cuando digo ego Algunos vais a entender Cuando digo mundo Algunos vais a entender Cuando digo carne Algunos vais a entender Cuando digo mortal Podemos denominarlo Cada persona Puede hablar De una manera Ese modo Te lleva a la muerte Es como si me subo En este jet ski O sea Literalmente Aquí tenemos El Este es el jet ski nuevo ¿Veis? Literal Este es el jet ski nuevo Y Ese si tiene modos Este no Pero imagínate que tiene dos A y B Bro Tú puedes elegir Lo voy a subir Y lo voy a conectar En el A O lo voy a conectar En el B Bro O sea Tú eres libre De elegir Al igual que este Podemos elegir El modo en el que operamos Tío Tú puedes elegirlo Lo que pasa es que El ser humano Cuando Se rodea de gente Que opera En el modo carne Es Básicamente Imposible Operar en modo espiritual Porque te están llevando ahí Ese modo te lleva a la muerte Siempre Lleva a la muerte Yo he estado en ese modo Muchísimas veces Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? En el que empecé a operar En ese modo Y lo voy a resumir mucho Para que lo entendáis ¿Vale? Trece años a veinte años Operando en el modo Del mundo Persiguiendo dinero Otra cosa Cuando pones el modo carne Modo mundo Persigues el dinero Cuando pones el modo espiritual No persigues nada Tú estás En paz Tranquilo Y todo lo atraes Tienes una energía Que yo siento ahora mismo Mi energía Y yo atraigo las cosas Es una gran diferencia Entre modos ¿Vale? Trece años a veinte años Modo carne Persiguiendo dinero Persiguiendo tías Persiguiendo fiesta Llega a los veinte años ¿Cuál es el resultado? Crisis existencial Muerte, ¿no? Estamos yendo hacia la muerte Yo realmente tuve una crisis existencial Yo puedo entender La gente Que se quiere quitar la vida Porque yo no me quise quitar la vida En ese momento Pero yo estoy Yo ahora veo Que si yo hubiera seguido En ese modo durante años Bro O sea Siempre se acaba la muerte Recuerdo una cosa Cuando decimos muerte Yo no digo solo muerte En cuanto a Te mueres Físicamente Muerte espiritual Muerte en la que Eres un zombi O sea Tu vida no significa nada ¿Vale? Y yo en aquel momento Sin saber lo que hacía Hice el switch Y puse modo espiritual Porque Me cansé de Sentirme así Me cansé de Peseguir el dinero Puse modo espiritual Sin yo saberlo Obviamente Yo todo esto lo estoy contando Yo tengo treinta y tres años ¿Vale? Me levanto a las Tres Y treinta y tres AM Todos los días Soy obviamente Un seguidor de Jesús De Cristo Lo tengo aquí Tatuado Por algo tengo tatuado En todo el muslo A Jesús Y al lado tengo A mi mujer Porque realmente Mi mujer Me llevó a Jesús Lo que me llevó a Dios Quiero seguir por aquí Pero no me quiero olvidar De una cosa Ahora os sigo contando La historia De los veinte años No me quiero olvidar De esto Que es muy importante La verdad te libera Y tú dirás Vale Yo quiero operar Del espíritu Y a dos Pero ¿Cómo opero Del espíritu Y a dos? ¿Por qué? No me puedo resistir A las drogas No me puedo resistir A las mujeres No me puedo Yo te entiendo No puedes resistirte A las tentaciones Y los deseos De este mundo Porque estás operando La frecuencia del mundo Y me dirás Y a dos ¿Cuál es la única manera? Solo existe una manera En la que tú puedas Cambiar la frecuencia El clic Y le cambiamos el modo Un simple botón Pem Simple botón Como veis en el Ferrari Tendría que coger Un Ferrari A lo mejor No quería ir hasta el garaje Ahora Y tiene en el volante Literalmente Unos modos Clic Lo vas girando De modos Al igual que el aventador Tiene unos botones Es casualidad Es coincidencia Que esos coches Que la gente desea tanto Ferraris McLaren Lambos Tienen modos también Con un botón Lo cambias Puedes ir Modo ¿Sabes? Ahora lo enseño Ahora lo voy a enseñar ¿Vale? Porque eso es Muy curioso Ahora lo voy a enseñar Porque el Lamborghini Es el DJ que tengo Tiene Tiene modo strada Modo sport Modo corsa Y modo ego Tienes que ir en modo Espíritu ¿Y cuál es la única manera De poner ese modo? Siguiendo a Jesús Es la única manera Que tienes De operar Del Espíritu Seguir a Jesús Jesús es el camino Y no vale Ah bueno El 78% De mi semana Sigo a Jesús Y el Al otro 22% Sigo a mi ego Yo sé más No, eso no vale O le sigues O no le sigues No hay como Término medio O 98% No Por eso yo Por eso yo Pero así Es como Yo no es como Un poco Nada No, no es Hago esto Me levanto a las 33 AM Todos los días Pam No me drogo No me drogo Hago esto Hago esto Es la única manera Es la única manera Que vas a tener De poder Eliminar Los deseos Del mundo Que te destruyen Y te matan Mujeres Alcohol Sexo Es la única manera Que te puedas Liberar de eso No hay más Y cuando digo El camino Yo sé que Ok Qué complicado Ya os suena No es complicado Simplemente Escúchame a mí Porque yo sigo Ese camino Entonces si tú Me escuchas a mí Y yo os hago Estos vídeos Súper simples Súper fáciles Os digo lo que tenéis Que hacer Os muestro Lo que tenéis que hacer No solo os digo Lo que tenéis que hacer Porque la gente puede decir Que es seguidora de Cristo O que es tal O que es cual O que cree en esto Si tú puedes decir Lo que quieras Pero tus palabras No significan nada Son tus acciones Las que van a decir Quién eres Y tú puedes ver Mis acciones Todos los días Las pongo En Instagram Youtube Lo podéis ver Bueno Mientras tenga Instagram Esa es otra ¿Sabes? Pero Lo podéis ver Literalmente Yo tengo Por algo Por algo hice esto O sea Mi conciencia me dijo Al principio de este año Ya dos Tienes que Tienes que guardar Todas sus historias De este 20-24 Y almacenarlas Si lo tengo hecho Y es literalmente Vamos por Que estamos Octubre ¿No? Octubre Vamos a llegar a noviembre Tengo todos los días del año 1 enero 2, 3, 4, 5 Tengo un canal De Youtube Si ponéis el diario De ya dos Lo podéis ver Que tengo Todos los días Almacenados Enteros los stories En el que enseño Mi rutina entera Y eso lo tengo yo Almacenado Y eso es Eso es El camino simplificado Está mostrado Todo el que Siga este camino Llegará Jesús Y Y podrá Perar del espíritu Por eso Por eso Veis Esos casos De éxito Que no tienen Ningún sentido Para el mundo En mi escuela Estoy actualizando Testimonios Porque hace que no Actualizar los testimonios En mi página web La tira Porque son Irreales para el mundo Pero increíbles En el modo espiritual Porque la gente Lo comprende En los casos Que tenemos De alumnos Han hecho locuras Y eso es Porque operan Del espíritu ¿Vale? Quería simplemente Compartir eso Para que entendáis Cómo Que amé el switch Que ahora lo enseño En el garaje ¿Vale? Ahora os enseño Los diferentes modos Que tengo De los coches Que tengo Ahora mismo aquí 20 años Me cansé Me sentía fatal Crise existencial Entonces Empecé a desconectarme De todo Lo que tenía Actualmente Porque me había llevado A esa situación De mierda Amigos Fiestas Drogas Todo ¿Vale? Y empecé A realmente Trabajar Con un propósito No trabajar por dinero Mi propósito Era vivir del fitness Porque me apasionaba Me había salvado El gimnasio Y ahí fue Como después De ¿Cuánto? 6-7 años De trabajo Intenso Me hice millonario Estaba operando Del espíritu Esos 6-7 años Cuando me hice millonario Ya tenía el lambo El mundo ataca El diablo Lo ataca Con tentaciones Mujeres Cuanto más dinero Hagas Más tentaciones Vas a tener Tú ahora no tienes dinero Nadie te mira Pero Verás Cuando empiezas a generar más Vivir en una zona mejor Conducir un coche mejor Verás Como te van a empezar A llegar un montón De tentaciones En forma de mujeres Por ejemplo Y empezaron a llegar a mí Mujeres Drogas Y esa Avaricia del dinero Sin yo darme cuenta Por supuesto Empecé a operar De la carne A perseguir el dinero A perseguir las mujeres Yo a dos años Casado con mi mujer Y solo tenía ojos Para mi mujer Yo ni siquiera Miraba a una mujer Que de hecho Jesús habla De que El simple hecho De mirar a una mujer Con esos ojos Cuando miras a otra mujer Que no es tu mujer Y la miras con esos ojos Ojos de No estás mirándola Porque has pasado Sino ojos de Algo más Quieres hacer Eso ya es Ser infiel Tú imagínate Hasta el punto Que llega Jesús ¿Vale? Que es Hasta el punto Que llega Empecé a tener ojos Para otras mujeres Empecé a drogarme Empecé a perseguir el dinero Oh bro Literalmente Lo rápido Que empecé a morir Lo rápido Que empecé a sentirme Una mierda Lo rápido Que mi vida Se empezó a destruir Lo rápido Que crecí Una adicción A la cocaína Casi muero De sobreosito de cocaína Casi muero En un accidente de moto Y ahí Como eso Y eso Y desperté Es como Desperté Literalmente Y volví otra vez Pero todo era perfecto Porque volví otra vez A operar del espíritu Y aún más profundo Y ese fue El detonante Que me ha llevado A este punto Ahora Y bueno Obviamente Últimamente También Hace No sé Ya ni cuántos días Más de tres meses Ya Cuatro Fue cuando decidí Por completo Entregar Todos los deseos Que me quedaban Que eran Obviamente Las mujeres Y la acumulación De supercoches Literalmente Tenía un problema Con eso Vendí coches Dejé las mujeres Y ahora literalmente Esa la paz Que vivo ahora Lo que siento Ahora no tiene Ni sentido Literalmente El camino Iros a tu Priemillion Punto com A la masterclass Gratis Y ahí lo tienes Ahí lo tienes Simplificado Empieza a vivir así Y no hay ninguna Uda que lo vas a estallar No hay ninguna Uda que vas a mirar A tu alrededor De veces Como podías estar Con esta gente Operando de la carne Todos operando Del mundo Y vas a hacerte una bestia Let's get it Ok 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 Os voy a enseñar Lo que os decía De los modos Vale Rápidamente Para que veáis La cintura de carbono azul Aquí es una brutalidad Pero Tengo la llave El SVJ Aquí en la mano So Os voy a enseñar Que modos Tiene el SVJ Vamos a ver Vamos a ver Que modos Tiene el SVJ Uff Modo Strada Sport Corsa Y Ego Curioso eh Que tenga un modo Ego Tengo que ver A ver Cual pegue Cómo me ven Un agua Espérate Ok A ver que modos tiene El 812 Superfast Superfast Yeah Modo wet Que es mojado Sport No sé si se lee con la luz Race Control off Tracción SC off Bugatti Bugatti no lo podéis leer Pero Tiene Bueno Este modo Este es para levantar El coche Giras a la izquierda B Bugatti Este que es autopista Y este que es race Son de 3 modos Ahí lo tenéis Si Literal Este Este otro nivel Es que esto es Es como otro mundo Literalmente Es una locura Este coche Es una Es una locura O sea No hay que No hay nada más No hay absolutamente Nada más que esto O sea No hay nada más Que un Bugatti Ese es un Bugatti Y este Bugatti Chiron Todo fibra Ese es el Spec Literalmente que soñaba No puede mejorarse A esto Bro Literal Es una locura Hay gente que no lo entiende Lo de la S Yo no digo que soy Dios Es Dios S de es Es Dios Obviamente solo Dios No estaba O es Pero Es un homenaje Por supuesto Al que me lo dio El que lo da todo Y el que lo quita todo A ver Espérate Creo que tengo la llave de ese también Aquí la tengo A ver los modos Este se ha parecido al otro El interior de este es una locura Bro Fíjate Aquí se ve mejor Por la luz Wet Sport Race Control Y literalmente es igual que el otro Ahí lo llevamos Tenemos ahora mismo el Urus Modificándose por completo No lo vais a ni siquiera reconocer Le iba Ese regalo de compañero de Pucci El Urus completamente nuevo Ahí lo lleváis máquinas Ahí lo lleváis